¡Eh! ¡Que vamos al dentista! ¿Qué pasa? ¡Vista! ¡Al dentista! ¡Wow! Lo malo es que al que voy siempre está justamente hoy cerrado. Entonces, ¿por qué no...? En esto de poder contar con él de vez en cuando. ¡Toma, toma, 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 toma! Más importantes en un hombre que eso. ¡Ah! ¡Como tener una buena trompa! ¿Qué? ¿Querrás decir incordiante? Bueno, da igual. Jugad pero sin hacer tanto ruido, ¿vale? Necesito descanso. ¡Y ahora qué leches está haciendo! Oye, ¿no habías dicho que hoy el dentista estaba cerrado? El de siempre. Pero como no hay más remedio, habrá que ir a otro diferente. Me lo quería mucho, ¿sabe? ¡Eh! ¡Enfermera, guapa! A mí lo que me interesa es encontrar un buen... ¡Ah! ¡Ah! ¡Decidido! ¡Eso será mi dentista! Es con visita concertada. De todos modos, si quiere, puedo darle hora para otro día. Pero... Será un momento. Es que ya no puedo aguantar más. ¿Sabes una cosa, Sinozuki? Cuando quieres, eres un genio. Te debo una. Sí. ¿Y sabes qué? Han sacado una nueva base secreta del robot Cantam. ¿Eh? ¿Y eso a qué...? Era mentira. Si te niegas, le enseñaré este cartel a la chica. Vale, tú ganas. De acuerdo, luego te la compro, ¿eh? A mí no me... ¡Este niño! ¡Ah! ¿Qué me pasa, mamá? Te veo mucho más floja que de costumbre, ¿eh? De esta te vas a acordar decir un reflejo condicionado. Pero cuando te curan de caries, te rascan en la boca y duele mucho. ¿No quieres que te dé la mar? Aquí donde me ves, soy el único capaz de quitarle las caries a esta chica. No permitas que te engañe. Yo no tengo caries. Es mentira. Uy, está hecho para mí el episodio. La sacaría y cuando haya terminado, ya no te dolerá más. Anda, pero es que he hecho algo malo. No, si no su que, pero mejor quitarlo. Y esa, ¿quieres que ese doctor tan apuesto te vea bien guapa, verdad? Me ha pillado. Bueno, Shin-chan, ahora portaos bien los dos, ¿de acuerdo? Sí. Por fin me va a atender ese doctor, patito. Y me he equivocado. ¿Cómo? No, nada. Esto... ¿Y el otro doctor, el más joven? Oh, se refiere al doctor de Miro y... Mamá, tengo sed. Quiero beber... Además, el té es buenísimo para el organismo. Anda, qué raro. Vaya, me lo he olvidado. Venga, vámonos. Pero tengo mucha sed, no podría aguantar. Al oasis por aquí. Ahí hay un oasis. ¿Tú conmigo? ¡Buah! A este lado hay chicas en bikini. Y a este otro un hombre con un zum. No, yo quiero beber algo, quiero beber. Ahí no sé cuál elegir, todos tienen buena pinta. Toma, 100 yenes. Eh, pero... Como lo perdamos, tendremos que esperar un montón hasta el siguiente. Y no pueden accederme así. Es peligroso. Y vamos a perder el tren. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. A ver ya, buena. ¿Por qué no vamos a comer a algún sitio directamente? ¿Qué te parece? ¡Mira! Siempre seguía por lo mismo. A mí me... A ver, ¿qué hay para beber? A ver, ¿qué hay para comer? 400 yenes por un zumo. Mamá, quiero una ración infantil de curry y unza. Está bien, te lo compraré luego en un supermercado. Ahora, confórmate con el agua, venga. No puedo. ¿Y eso por qué? Si puedes beber algo, ¿no crees? Pues claro, un zumo, ya te lo he dicho. Te he dicho que no, ya es que no. Que te clavan 400 yenes, 400, que no. ¿Vamos a por un zumo? Sí, quiero un zumo, pero también quiero esto. Y hablar una cosa o la otra. Anda, pues mira que bien. Mamá. ¿Qué quieres? Tengo sed. Pues te aguantas. Tengo una sed que no me aguanto. Mucha. Quita un zumo. Corta el rollo de una vez, ¿quieres? ¡Mía! Claro, es tan de promoción. Sí, te lo bebes. ¿Y era necesario que te lo bebieras tú todo y seguido? ¡Tenor de las nenas! ¡Tenor de las nenas!